Máquina 501 La que corrió por Sonora, por eso los garroteros, el que no suspira a llorar Era un domingo señores, como a las tres de la tarde, estaba Jesús García acariciando a su madre Dentro de pocos momentos, madre, tengo que partir De tren se escuchó el silbato, se acerca a mi porvenir Cuando llegó a la estación El tren ya estaba silbando y un carro de dinamita se les estaba quemando Y esto es la supermáquina, el show que viene rugiendo Pero con más caballos de fuerza El fogonero le dice Jesús está monos bajando Dirá que el carro de atrás ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente Yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente Me dio buena su vapor Como era de puesta arriba Antes de llegar al seis Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz Tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Y la que corrió a Barcelona Por eso son los caroteros El que no suspira y llora Máquina 501